Hola, mi nombre es Margen Rosales, uno de los integrantes del grupo Arnautas del Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente. Este es el logo de nuestro equipo. El logo de nuestro equipo está inspirado principalmente en todo lo que tiene que ver con la investigación, la navegación por el internet y el desarrollo que se da hoy en día en la comunicación y la tecnología. Con la ayuda de nuestro equipo hemos creado una aplicación llamada Refuerzo Educativo Virtual, abreviada REU. Uno de los principales objetivos de nuestra aplicación es darle una mejor experiencia a nuestros estudiantes en el ámbito virtual. Esta aplicación estará vinculada con la plataforma Tibus, donde los profesores, los docentes podrán subir sus tareas para que los alumnos las reciban. Ya teniendo en cuenta la vinculación de nuestra aplicación contigo, ellos podrán acceder a nuestra aplicación teniendo mucha información sobre ya sea sociales, lenguajes, ciencias, matemáticas y otras materias que se están trabajando. El ícono de nuestra aplicación está inspirado en las cuatro fases de la educación. Educación inicial, educación básica, educación media y educación superior. El ícono de carga de nuestra aplicación cuenta con el nombre de nuestra institución, el nombre de nuestra aplicación, el eslogan de la aplicación y una computadora navegando. Hola, mi nombre es Jennifer Magaña y yo les voy a hablar sobre lo que la aplicación contiene. La aplicación se divide en diferentes partes. La primera parte es donde los estudiantes podrán registrarse y luego, una vez ya registrados, iniciarán sesión. Una vez dentro de la aplicación, ellos encontrarán la pantalla principal que es la plataforma de T-box, donde ellos podrán ingresar con su correo que ya tienen y su contraseña. Después se divide en otras partes que son las cuatro materias básicas del Salvador, que encontramos matemática, lenguajes, sociales y ciencia. Dentro de cada materia encontramos información sobre primer año y segundo año de bachillerato. Como un extra tenemos videos, ejercicios y experimentos que pueden encontrar de cada materia. A continuación, mi compañero Jason Cerón les explicará sobre la interfaz de la aplicación y algunas proyecciones a futuro. Una vez instalada, podrá mover el ícono que se nos coloca en la pantalla principal. Entonces, este es el ícono que nos va a salir. Le damos clic para iniciarlo y en lo que carga. Una vez cargada la pantalla de inicio, nos aparecerá esta pantalla donde nos permitirá registrarnos y luego iniciar sesión. Le damos a registrar y colocamos nuestro nombre, el que sería nuestro nombre de usuario. En este caso sería mi nombre, Jason Cerón. Escribimos una contraseña, cualquier tipo de contraseña, pero no puede llevar ningún símbolo o número, ya que el programa que se utilizó para realizar la aplicación no nos lo permite. Tiene ese pequeño fallo. Entonces, repetimos la contraseña, que tiene que ser la misma, y le damos a registrar. Nos aparecerá, si las contraseñas coinciden y nuestro nombre de usuario es válido, nos aparecerá registro exitoso. Luego de eso ya estamos registrados. Entonces, volvemos a inicio y hoy sí iniciamos sesión. Tenemos que iniciar sesión tal cual le escribimos en el registro. Cuando nos inicia sesión, nos aparecerá la primera pantalla, que es un acceso directo a T-Box, ya que T-Box es una de las aplicaciones que en este momento se están utilizando para conectar directamente a los alumnos y a los profesores. Presionamos las tres rayitas que aparecen en la parte izquierda superior y nos desplegará un menú lateral y nos aparecen los botones de volver a inicio, que ese nos volverá a inicio, a la primera pantalla, que es esta, la de T-Box. Luego nos aparecerán matemáticas, ciencia, literatura y sociales, que son las materias básicas que estamos acostumbrados a ver y al presionar cada uno de los botones, nos aparecerán temas relacionados sobre estas materias, pero está dividida en secciones. Esta sería, por ejemplo, primer año, segundo año de bachillerato y extras. En extras podemos encontrar diferentes enlaces que nos redireccionarán con páginas donde hay más información sobre estos temas que ha sido verificada, que son correctamente, están correctamente bien. Por ejemplo, en ciencia, en la parte de extra, nos aparecerán ejercicios ya resueltos para poder entender más sobre estos temas o incluso para practicar sobre ellos. Luego vamos a la parte final de la aplicación, que serían preguntas, que es una conexión directa con los desarrolladores de la aplicación y sus afiliados y el usuario. Entonces, aquí nos permite escribir un comentario, nuestra duda, inquietud, observación que tengamos y podemos poner lo que deseemos compartir, pero para hacerlo nos pedirá que nosotros nos registremos con un correo electrónico. Una vez hecho esto y ya haber realizado lo que teníamos que realizar en la aplicación, le damos a salir y la aplicación se cerrará correctamente. La aplicación apenas está en sus tapas iniciales, entonces con más recursos y más tiempo la aplicación mejorará, como por ejemplo son la cantidad de temas que se le agregará, la conectividad con otras aplicaciones o con otras páginas. Aparte de todo esto, agregaremos más materias y ampliarla, porque por el momento suele estar disponible para bachilleros, pero podría estar desde inicios de la preparación académica hasta unos niveles superiores. Esta ha sido nuestra presentación de la app como Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente. Esperamos les haya gustado y agradecemos la participación en Código Optimus. Gracias. 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 Gracias por ver el video.